Bien, para hacer nuestro arroz negro vamos a empezar picando la cebolla, a continuación el puerro, luego el tomate, cuidado con los dedos, el perejil y el ajito, mucho más cuidado con los dedos. Bueno, este es el marisco que vamos a usar, un calamar como veis mediano y unos langostinos, lo vamos a pelar, y lo de la cabeza y demás no lo tiráis, que esto viene muy bien para el fumeto, o sea para el caldo de pescaíto. Venga, hacemos tiras el calamar y luego estas tiras lo que hacemos son unos cuadradillos, para integrar nuestro arroz, lo mismo hacemos con los langostinos, unos cuadraditos y esta es la cinta del calamar que he limpiado. A mi me gusta que quede negrito, así es que he comprado en la pescadería algún sobrecito más de tinta, y así sacamos un arroz negro negro, no arroz gris. Venga, vamos a empezar a trabajar ya, vamos a poner un poquito de aceite, calentamos e integramos primero la cebolla, primero la cebolla, porque si ponemos primero el puerro, el puerro sufre mucho, el puerro se nos puede agarrar, se nos puede quemar rápidamente. Un poquito de laurel, luego ya le quitaremos, pero esto le da una aromita impresionante. Veis que estamos rehogando, fuego medio, eh. Bueno, ahora un huequito en el centro y pongo el perejil y el ajo, esto es para que no sufra mucho, porque si no se nos puede quemar, y así conserva todo su sabor. A continuación el tomate que introduce mucha humedad, por eso le pongo ya al final. Bueno, y ahora ya viene el calamar, seguimos integrando junto también con el langostino, estamos rehogando, recordad, fuego medio, envolvemos bien todo, que intercambie sabores. Retiramos el laurel porque vamos a meter ya el arroz, a rehogar. ¿Se rehoga el arroz para qué? Para que cierre y luego el arroz no se pase tan pronto, eh, aguante mejor el fuego. Bien, vamos a dar unas vueltecitas para que todo se mezcle bien. Bien, de acuerdo, mientras vamos a unir la tinta de calamar con el fumet, que tiene que estar caliente, eh. Tiene que estar calientito para integrarlo en el arroz. Bueno, ahora lo que hago es añadir el fumet, entonces tengo que poner dos veces y media la cantidad de arroz que he puesto, por eso estoy utilizando el mismo bol, eh. Pongo dos veces, doy unas vueltecillas, y a continuación el medio, dos veces y media, recordad. Pondremos cinco minutos a fuego alto y trece minutos a fuego medio. Si no lo hacéis así, pues resultará que la cantidad de fumet no será la adecuada, eso os quedará seco, eso os quedará demasiado caldoso, ¿de acuerdo? Bien, hemos probado de sal, estaba abajo, bueno, pues lo he puesto un poquito más. No mováis con la espátula las dos que se hará un bloque de narices. Vamos al alioli. El alioli lo hacemos de forma sencilla, con un huevo, un poquito de sal y aceite de girasol. El alioli ya sabéis que va con simplemente aceite y ajo. Esta es una especie de salsa maronesa al ajo, eh. Venga, al principio movemos poco y luego después bajamos y subimos la batidora y nos queda, mirad, mirad. Qué espesito, qué rico, nos ha quedado estupendo. Bueno, pues el arroz ya está, veis que está jugoso, está en su punto, así como tiene que quedar. Vamos a dejar que repose tapadito tres, cuatro minutos, con eso es suficiente. Bueno, y mientras reposa el arroz, mirad que resumen os he preparado. ¿Para qué? Para que lo imprimáis y lo lleváis a la cocina, lo tenéis todo hecho con esto. Qué facilidad. ¿Que desde dónde os lo bajáis? Pues desde Dispacocina.com. Pero si queréis ir desde aquí a YouTube también, mirad aquí a donde pone información. ¿Veis la flechita esa? Pincháis ahí y ya lo tenéis. Imprimirlo, bajarlo, lo que queráis. Bueno, mirad que platito os he preparado, eh. Ya sé que solo podéis mirarlo, pero bueno, mientras internet da otras prestaciones, preparadlo. Venga, un abrazo amigos.